Little Angel Español Mira, Juan, la estación de policía. No te asustes, Juan. Solo es el policía haciendo su trabajo. Hola, amigos. Bienvenidos a la estación de policías. Conoces tú al policía, al policía, al policía. Conoces tú al policía que nos cuida noche y día. O si soy yo el policía, el policía, el policía. O si soy yo el policía y te cuido noche y día. Hola, amiguito. ¿Quieres saber cómo saludamos los policías? Así se hace. El policía tiene un sombrero, un sombrero, un sombrero. El policía tiene un sombrero, ahora puedes verlo. Es mi sombrero de policía, de policía, policía. Es mi sombrero de policía y yo los cuido noche y día. Este es mi sombrero, Bebé Juan. Creo que necesitas uno más pequeño. Eso está mejor. El policía tiene un carro, tiene un carro, tiene un carro. El policía tiene un carro, lo lleva a todos lados. Es mi carro de policía, de policía, policía. Es mi carro de policía y yo los cuido noche y día. Este es el carro de policía, Bebé Juan. No te asustes, Bebé Juan. Todos los carros de policía tienen sirenas y luces. El policía usa una placa, una placa, una placa. El policía usa una placa, la puedes observar. Es mi placa de policía, de policía, policía. Es mi placa de policía y yo los cuido noche y día. Mira cómo brilla mi placa, Bebé Juan. No, no te preocupes. Tengo algo para ti. Ahora eres todo un policía. Puedes ver las esposas, las esposas, las esposas. Puedes ver las esposas, las puedes observar. Son las esposas de policía, policía, policía. Son las esposas de policía y yo los cuido noche y día. Estas son mis esposas, Juan. Las usamos cuando los chicos malos se meten en problemas. El policía tiene un radio, tiene un radio, tiene un radio. El policía tiene un radio, lo puedes escuchar. Es mi radio de policía, de policía, policía. Es mi radio de policía y yo los cuido noche y día. Mira, esta es mi radio, Juan. Amigos, ¿quieren ir a dar una vuelta? ¡Vamos! Somos la fuerza de policías, policías, policías. Somos la fuerza de policías, los cuidamos noche y día. Somos la fuerza de policías, policías, policías. Somos la fuerza de policías, los cuidamos noche y día. Los cuidamos noche y día. ¡Vamos a jugar al Dr. Juan! ¡Yo seré tu asistente! ¡Te voy a ayudar! ¡Bueno, doctor! ¡Estás listo! ¡Veamos quién es tu primer paciente! Al visitar al Dr. ¡Al Dr.! Te ayudará a sentirte mejor Revisará pies, manos y mentón Al visitar al Dr. ¡Al Dr.! ¡Oh, no! ¡Está herido, Juan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Juan! ¡Veamos quién es tu siguiente paciente! ¡Achú! ¡Me duele mucho la garganta! ¡La garganta! ¡Doctor! ¡Vea si está inflamada! ¡Inflamada! ¡Si abro bien la boca lo verá! ¡Que no puedo parar de estornudar! ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Buen trabajo, Doc! ¡Estamos listos para tu siguiente paciente! ¡Doctor! ¡Revise mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Está muy roja! ¡Ay, quema! ¡Ay, sí, quema! ¡Con un termómetro descubrirás! ¡Si fiebre es lo que me está haciendo mal! ¡Oh, mi cabeza! ¡Muchas gracias, mi pequeño doctor! ¡Me pregunto quién será tu siguiente paciente! ¡Guau! ¡Doctor! ¡Me puede revisar la rodilla! ¡Me la golpeé después de caer de una silla! ¡Parece que también me hice una herida! ¡Doctor! ¡Me puede revisar la rodilla! ¡Auch! ¡Oye, doctor! ¡Me sanaste! ¡Gracias! ¡Veamos quién sigue! ¡Oh! ¡Debe ser Bingo! ¡Doctor! ¡Revise a ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡Tendrá pulguitas o tal vez dolor de panza! ¡Encontraste un clavo en su pata! ¡Buen trabajo, Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Sí! ¡Bravo, doctor! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Bebé Juan! ¡Sí! ¡Doctor Juan! ¡Eres el mejor! ¡Bien, niños! ¿Están listos para ir a la juguetería? ¡Cada uno puede elegir un juguete! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A la juguetería! ¡Se ponen los zapatos! ¡Vamos a pasar! ¡El río cruzaremos! ¡La colina subiremos! ¡Cuánto tardaremos! ¡Estamos tan contentos! ¡Cuándo llegaremos! ¡Estamos cerca ya! ¡Miren! ¡Viene el tren! Miri, miri, ¿quién puede decirme qué animalitos viajan en el tren? ¡Guau! Hay vacas y ovejas. ¡Mira, Juan! ¡Sí! Y también hay cerditos. ¡Oic, oic! ¡Sí! Miren, miren, flotando en el agua, hay muchos botecitos que harán allí. ¡Guau! ¡Miren esos barcos grandes! ¡Y mira, también hay pequeños! ¡Sí! Vamos, vamos a la juguetería. Genial, genial, nos vamos a divertir. El río cruzaremos, la colina subiremos. ¿Cuánto tardaremos? Estamos tan contentos. ¿Cuándo llegaremos? ¡Estamos cerca ya! ¡Sí, Juan! ¡Mira esa colina! Subimos, subimos, subimos la colina. ¡Miren, allí está nuestra linda ciudad! ¡Miren, allí está! ¡Sí! ¡Miren, cometas, vuelan muy alto! ¡Guau! ¡Qué hermosos colores! ¡Sofi! ¡Juan! ¡Miren! ¡La heladería! ¡Sí! Y también hay una tienda de disfraces. ¡Izquierda, derecha, miren todas las tiendas! ¡Aquí está la nuestra, la que quieren visitar! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! Bueno, Juan, llevaremos ese tren. Yo elegí una cometa. Tiene forma de cohete. ¡Yo voy a hacer unos dibujos hermosos! ¡Sí! 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 ¿Acaso viste eso, Juan? ¿Qué tal si hacemos algo distinto? ¡Mmm! Podemos hacer muchas cosas distintas. Conozco un juego que te va a gustar. Con papel aviones harás. Te enseñaré cómo armar aviones de papel doblado. Conozco un juego que te va a gustar. Con papel aviones harás. Te enseñaré cómo armar aviones de papel doblado. Sus aviones se ven geniales. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Es hora de hacerlos volar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz despegar a tu avión, Juan! Ahora por el cielo volará. Cada uno su avión piloteará. Yo haré líneas y tus vueltas darás. Volamos cada vez más alto. Ahora por el cielo volará. Cada uno su avión piloteará. Yo haré líneas y tus vueltas darás. Volamos cada vez más alto. Mira, Juan. Esa nube parece un tren. ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mira allá! ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero. ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? Y que recorre el mundo entero. ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero. ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? ¿Y qué recorre el mundo entero? Tengo una buena idea, Juan. ¡Ja, ja, ja! 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 Muchos barcos reman en el mar. Un valiente capitán tú serás. Mira las olas burbujear. Al pasar cerca de tu barco. Muchos barcos reman en el mar. Un valiente capitán tú serás. Mira las olas burbujear. Al pasar cerca de tu barco. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde nos dirigimos, capitán? ¡Ja, ja, ja! ¡A sus órdenes, mi capitán! ¡Wow! ¡Wow! ¡De repente podemos llegar a ver una ballena! ¡Oh! La hora del baño ya se acaba. Sécate bien con la toalla. Ahora hay que ponerse la pijama y nos vamos a dormir al cuarto. ¡Ja, ja, ja! Bebé Juan, es hora de dormir. Ha sido un largo día para ti. Hoy tendrás un sueño feliz y mañana seguiremos jugando. Buenas noches, Juan. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vengan niños! ¡Estamos por comenzar! ¡Oh, mi elefantito! ¿Están listos? ¡Sí! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar otro elefante ¡Yo, yo, yo! Todavía no es tu turno, Juan Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Todavía no, Juan! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Hola, Juan! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Wow! ¡Sí! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy pronto, Juan! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Ahora sí! ¡Es tu turno, Juan! ¡Wow! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo, Juan! Miele salditos ¡Bravo, Juan! ¿Qué pasa, Juan? Al caminar por el parque, por el parque, por el parque Vi un carrosel gigante de mucho color Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy Yo me doy sentado sobre un caracol ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! Toma, Juan, con algodón de azúcar ¡Miren! ¡Una montaña rusa de bebé tiburón! A una montaña rusa de tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Me subiré con emoción con bebé tiburón Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Arriba, abajo, muy veloz ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Sí! Toma, Juan, tu algodón de azúcar ¡Miren! ¡Un tren! ¡Subamos! ¡Sí! Al caminar de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Me encontré un tren genial Y pronto va a arrancar Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado dentro del vagón ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! Oye, Juan, fue algodón de azúcar ¡Hey! ¡Miren ese increíble carrusel! ¡Guau! Un carrusel con caballos, con caballos, con caballos Entramos todos bien sentados en este carrusel Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Mi caballo es muy veloz ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡No mis favoritos! ¡Los carros chocotes! ¡Sí! Al caminar por el parque Por el parque, por el parque Carros chocones de adelante Vamos a subir Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy En mi carrito chocón ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! Oye, bebé Juan, escoge un globo ¡Hemos pasado un buen rato, ¿no lo creen? ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¿Estás bien, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Oh, ya veo, te hiciste un raspón Vamos adentro Tienes un pequeño raspón Tienes un pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Aunque tengas un poco de dolor Pronto estarás mejor Así es como la limpiamos Así es como la limpiamos todita Limpiamos todita Limpiamos todita Un poco de crema Y una curita Mejor ya vas a estar La revisaremos en un ratito En un ratito En un ratito Con un abrazo Y un besito curado ¿Qué darás? ¡Sí! Hola, mi amor ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Para ver si ya está curado Revisaremos tu raspón Con atención Con atención Antes de ir al exterior Revisamos con atención Pondremos también Una linda curita Linda curita Linda curita De dinosaurios Y nuevecita Linda y muy bonita Después un beso En la rodilla En la rodilla En la rodilla Con mucho amor Tu familia Te va a cuidar ¡Jajajaja! ¡Juan! ¡Poder de Tricerato! ¡Poder de Stegosaurio! Hola, Juan ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón Y veamos si está bien Papá va a observar tu rodilla Tu rodilla Tu rodilla Con tiempo va a estar Totalmente sanita Y lista para jugar Ahora hay que cambiar Ahora hay que cambiar tu curita Tu curita Tu curita ¡Chuy! 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 Hola, Juan Hola, Juan Revisemos tu raspón De nuevo Revisemos la curita La curita La curita Revisemos tu rodilla curada Ya está Ya se sanó tu pequeño raspón Pequeño raspón Pequeño raspón Muy buen trabajo Sí, señor Ahora a jugar No más raspones Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Tu raspón Ya no está Hay que celebrar ¡Chuy! 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 Miren, todo es slime Bueno chicos, es hora del baño Es hora del baño después de jugar Ahora nos verán brillar Es hora del baño después de jugar Limpios vamos a quedar Juan, mírame Te enseñaré cómo lavarte bien Por las orejas vamos a empezar Y luego tus pies limpiarás La espuma limpia la suciedad Y con ella puedes jugar ¿Alguien necesita un abrazo? Aún no hemos acabado Es hora del baño después de jugar Ahora nos verás brillar Es hora del baño después de jugar Limpios vamos a quedar ¡Ups! Casi nos olvidamos de lavar nuestro cabello ¡Juan! ¡Ven a ayudarnos! Tú a tu cabeza vas a echar Tu barriguita puedes lavar La espuma te va a ayudar La espuma te va a ayudar a limpiar Inténtalo y ya verás ¡Jajajaja! ¡Tierra a la vista! ¡Ya casi! Es hora del baño después de jugar Ahora nos verás brillar Es hora del baño después de jugar Limpios vamos a quedar ¡A lavar tu tu, 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 tu! ¡Hora de secarse! Ahora vamos a secarnos Las piernas, los pies y las manos Para no resfriarnos Antes de comer un helado Después de la hora del baño Limpios y secos estamos Ahora vamos a comer helado Y salir a jugar un rato ¡Sí! Hola chicos ¡Wow! Están realizando un gran proyecto ¿Puedo ayudar? ¡Sí! ¡Nuestro propio labado era otro! Labar carros puede ser bastante divertido Con burbujas por doqueo Y esponjas en el piso Vamos a fregar muy bien Y quedará muy limpio Lava, enjuaga y seca bien El carro ya está listo Primero lavaremos el parabrisas Echaremos un poco de agua Y le quitaremos toda, toda la tierra Hay espuma y jabón flotando con el viento Limpiamos con emoción como a nuestro cabello Todo el carro hay que lavar sin olvidarnos nada Desde el parabrisas hasta las últimas llantas Les enseñaré a hacer sus propias burbujas usando solo la esponja Solo tienen que echarle el jabón a la esponja y fregamos Nos gusta lavar el carro y limpiarlo juntos Pasamos un buen rato y lo disfrutamos mucho Si la mamora cuesta y se vuelve como fuego Solo un poco de jabón y queda como nuevo Quitamos todo el jabón antes de secar nuestro carro Limpien bien entre los pequeños huecos ¡Eso es limpiar! Cuando todo limpio esté lo dejamos secar El sol nos va a ayudar y muy limpio quedará Podemos utilizar una ropa especial La usaremos al lavar y también al secar Si la ropa aún está muy mojada tenemos que estrujarla Estrujamos y estrujamos hasta que salga toda el agua Lavar autos puede ser bastante divertido Trabajamos juntos y dejamos todo limpio Si también vas a lavar tienes que hacer esto Tienes que venir acá y haremos el resto Niños, tienen clientes esperando Es hora del baño, bebé Juan Vamos a dejarte limpio y perfumado Listo, bebé Juan, comencemos Primero hay que abrir el grifo para poder llenar la bañera con agua Abriendo el grifo la bañera se llenará Yo puedo solito, lo voy a intentar Allí viene el pulpito, él nos ayudará Solo hay que girarlo bien y el agua saldrá Creo que ya tenemos suficiente agua, bebé Juan Ayúdame a cerrar Hola, les quiero mostrar algo ¿Terminaste, bebé Juan? Es hora de lavarse con jabón Primero el jabón por todo el cuerpo hay que pasar Ups, se me cayó Ven, osito, ayúdame Osito está ocupado, se está lavando, ¿ves? Todo nuestro cuerpito debemos fregar bien Lo estás haciendo muy bien, bebé Juan Hey, bebé Juan, ¿estás listo? Tenemos una sorpresa para ti ¿Estás listo para salir, bebé Juan? Primero hemos lavado nuestro cuerpo con jabón Ahora lavaremos nuestro cabello con shampoo Jugando en la bañera mi cabello lavaré Quiero hacerlo bien Ayúdame, T-Rex Señor dinosaurio, dinos qué hay que hacer Lo más importante es boca y ojo cerrar Esto es, bebé Juan Cierra los ojos y boca para que no te entre el shampoo Oh, Bingo te está buscando Hemos terminado de bañarnos, bebé Juan Limpiamos nuestro cuerpo y también nuestro cabello Es hora de enjuagarnos todo el jabón y el shampoo Si fuera un pececito, sería tan fácil, ¿ves? Nadando bajo el agua, me enjuago en un santiamén Este recipiente nos ayudará Volcamos agua encima y el jabón se va Muy bien, bebé Juan, nos estamos enjuagando todas Toc, toc, ¿estás listo? Tenemos una sorpresa para ti Ya hemos terminado, bebé Juan Casi listo Nos hemos lavado, enjuagado y ahora nos secamos Hora de secarse, bonito y limpio estoy Primero seré un fantasma como en Halloween Tomamos la toalla y el cuerpo nos secamos No olvides el cabello, mi pequeño tiburón Bebé Juan, estás tan limpio Mira, hemos decorado tu habitación Y tenemos un libro para contarte una historia ¡Guau! ¡Qué bonito! Había una vez, un niño que amaba el agua Soñaba con nadar como un pez Bienvenidos al Parque de Aventuras Acuático Tenemos que usar bloqueador solar y chaleco salvavidas Así nos divertiremos bajo el sol y jugaremos en el agua Sí Cinco bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno hubo hambre y salió a comer Ahora en el agua solo hay cuatro bebés Aquí tienes, Carlitos Tenemos que descansar luego de comer antes de entrar a la piscina Cuatro bebitos jugando a la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo sed y salió a beber Ahora en el agua solo hay tres bebés Toma toda la limonada que quieras, Sophie Tenemos que estar hidratados al jugar bajo el sol Tres bebitos jugando a la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo frío y salió a correr Ahora en el agua solo hay dos bebés Muy bien, si tomas solo un rato vas a entrar en calor, Mía No te olvides del bloqueador Dos bebitos jugando a la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo sueño y salió a descansar Ahora un bebé solo hay Un bebito jugando a la piscina Estaba un poco fría y le hizo cosquillas Pero alguien dijo quién quiere helado Y salió del agua apresurado Chicos, les traje helado ¡Oh, mira este hermoso parque infantil, bebé Juan! Estás emocionado, bebé Juan Aquí hemos venido a jugar Aquí hemos venido a disfrutar Este pequeño quiere ir a correr Y este pequeño también Este pequeño quiere ir a saltar Este ya quiere jugar Este por sus zapatos duro Son melos Muy bien, bebé Juan Aquí vamos a pasarlo bien Y el sol no nos va a detener Nos gusta este patito De color amarillo Nos gusta ver toda la luz Que hay en el cielo azul Siempre usando protector Nos protege del sol Cubrimos toda nuestra cara con protector Para no quemarnos Que no falte en ningún lado Muy bien, bebé Juan Vamos a jugar, bebé Juan Mira todo lo que hay Aquí la delante Está el tobogán Puedes deslizarte Te esperaré al final No tengas miedo, bebé Juan Mami te ayudará No tengas miedo, bebé Juan Mami te va a atrapar ¡Lo lograste, bebé Juan! ¡Gracias! 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 Ahora te voy a columpiar Irás hacia adelante y hacia atrás Con este columpio Te voy a ayudar Podrás ser una ave Y el cielo tocar Si un amigo está aquí Se van a divertir Juntos es más divertido, bebé Juan ¡Gracias! 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 El patio de juegos Muy divertido es En el patio de juegos La pasamos bien Es muy divertido Por aquí jugar El sol ha salido Nos va a acompañar Jugamos y decimos Oui, oui, oui Soy feliz ¡Aquí! ¿Estás listo, bebé Juan? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a prepararnos a la cama irás Bebé Juan debes dormir, mañana jugarás Vamos a prepararnos como cada noche Un bañito tomarás y luego te acostarás Vamos a prepararnos la leche tomarás Tu pijama te pondrás muy bien ya listo estás Muy bien pequeño Vamos a prepararnos tus dientes se pillarás Arriba abajo y los lados limpios quedarán Vamos a prepararnos un cuento te leeré Ya es hora de dormir descansa mi bebé Vamos a ver cómo es tener un nuevo bebé en la familia Se van a divertir tanto con él Mi bebito, mi bebito, es tan lindo, es tan lindo Bienvenido a la familia, bienvenido a la familia Te amamos, te amamos Ven, es hora de un baño A limpiarlo, a limpiarlo en la bañera, en la bañera Pueden ayudarme, pueden ayudarme A caminar, a caminar Camina pan, camina Lo está logrando, lo está logrando Está caminando Mi bebito, mi bebito, a comer, a comer Las verduras se alimentan, las verduras se alimentan Y hacen bien, y hacen bien ¡Aaah! ¡Aaah! Mmm, ¿Dónde estará el bebé? ¡Jeje! 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 ¡Aaaah! Mmm, ¡acá está! ¡Jajaja! ¡Aajajaja! ¡Oh! ¡Estás creciendo, estás creciendo! ¡Cada día, cada día! Era tan pequeño, ahora está tan grande Mira cómo juega, mira cómo juega ¡Feliz cumpleaños, pequeño Juan! 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 Tan ricos y suavecitos, pasteles calentitos Huevos, leche, harina y un poquito de sal Y agregamos mantequilla a la hora de mezclar Esto es lo que necesitamos Debemos echar tres huevos en el tazón Pasteles calentitos, pasteles calentitos Si la receta seguimos, nos saldrán muy ricos Esencia de vainilla y huevos también Luego echa mantequilla y mézclalo bien Ahora comencemos, sí Ahora necesitamos dos tazas de harina ¿Listo? Una Y dos Ya casi acabamos Pasteles calentitos, pasteles calentitos Bebe Juan también ayuda a hacer los pastelitos Sin que nadie vea más harina hecho Y nadie se dio cuenta que la receta cambió Azúcar Y leche ¿Listo? ¡Listo! Pasteles calentitos, pasteles calentitos Bebe Juan ayuda a hacer pasteles calentitos Echa un poco de leche y azúcar también La masa crece y crece un poco a la vez Mmm, se ve delicioso chicos ¡Sí! Pasteles calentitos, pasteles calentitos Mira como en el horno crecen rapidito Parece que al mezclar echamos un poco más Ahora son los pasteles más grandes que hay Mmm, ¡qué rico! Mmm, ¡qué rico! ¡Basura! Superhéroe Bebe Juan, ¿estás listo para ayudar a limpiar? ¡Reciclamos! Veo una botella, veo una botella Recóngela, recóngela Están hechas de plástico, están hechas de plástico Las ponemos aquí Están hechas de plástico, están hechas de plástico Las recogemos, las recogemos Sí, reciclamos, sí, reciclamos Y mantenemos todo limpio Somos superhéroes, somos superhéroes Limpiamos el parque, limpiamos el parque Limpiamos el parque, reciclamos todos Reciclamos todos y mantenemos todo limpio ¡Más, más botellas! No Bebe Juan, no solo botellas No solo botellas, también podemos recoger cajas Y mantenemos todo limpio Somos superhéroes, somos superhéroes Limpiamos el parque, limpiamos el parque Reciclamos todos, reciclamos todos Si no tengamos todo limpio ¿Podemos ayudar? ¡Por supuesto que sí! Veo algo de papel, veo algo de papel Recógelo, recógelo Todo el papel, todo el papel Lo ponemos aquí Recoge el papel, recoge el papel Y ponlo aquí Y ponlo acá Si reciclamos, si reciclamos Y mantenemos todo limpio Somos superhéroes, somos superhéroes Limpiamos el parque, limpiamos el parque Reciclamos todos, reciclamos todos Y mantenemos todo limpio ¿Y finalmente? ¡Oh! Mientras más mejor Veo una lata, veo una lata Recógelo, recógelo Las latas son de metal Las latas son de metal Las ponemos aquí Las latas son de metal Las latas son de metal Las recogemos, las recogemos Sí, reciclamos, sí, reciclamos Sí, reciclamos Y mantenemos todo limpio Somos superhéroes, somos superhéroes Limpiamos el parque, limpiamos el parque Reciclamos todos, reciclamos todos Y mantenemos todo limpio El parque siempre estaba tan limpio Me pregunto quién lo limpió ¿Qué hicimos? ¡Wow! ¡Oh, mam! ¡No! ¡No! ¡No!